La Itaipú Binacional abrió las compuertas de la central hidroeléctrica este domingo para liberar el excedente de agua debido al aumento registrado en el caudal afluente del embalse a raíz de las últimas lluvias. Esto genera un espectáculo que puede ser visto por la gente. Gracias por ver el video.